Gracias Doc, selección. Preparado, listo y... Empuje. A ver, vamos. Sí, 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 sí. Me encantó. A ver, a ver. Me encantó. Y a ver. Cuatro changos en Supermercados Díaz. Claro. Más, dos, tres, tres. 800 productos de Supermercados Díaz. Gracias, Díaz. Porque son cuatro changos. Sí, sí. Eso. Ahí va. Ah, bueno. ¿Cómo hace con los pies? Ah, este. Te debían hacer usar los patines, viste, en el piso de madera. Claro. Y terminó prendiendo... Viste que había casas que no te dejaban pisar. No, es verdad. Entrás, no, no. Sáquense las zapatillas. Pero, flaco. Chicos, te daban media. Y estábamos todos descalzos. No podemos disfrutar de tu gran piso. Sí. Ahí va. Mirá vos, leña para el carbón. Mirá. ¿Qué tiene atrás en el bolsillo? El micrófono. Ah, mirá. Bueno, 800 productos. El aplauso grande. Bravo, bravo, bravo. Gracias, Díaz.